Bueno, 10 de la mañana, 35 minutos en el territorio de la República Argentina. Estamos en vivo en la mañana de la radio, día viernes, palpitando el fin de semana lo que se viene y palpitando un fin de semana con mucho deporte. Invitamos al profe Luis Mercado, que es el responsable del básquet de Atlético Rivadavia para charlar un poquito de la actualidad del básquet de nuestros chicos. ¿Cómo andan profe? ¿Todo bien? Hola Ricardo, Diego, buenos días, ya mateando desde tempranito. Tomando unos matecitos. Sí, para combatir el frío, a full. Bueno, qué lindo presente el del básquet. Sí, estamos bien. Bueno, la verdad que hasta el momento un balance totalmente positivo. No solo en lo deportivo, sino también en lo humano, digamos. Tenemos un grupo de padres que está apoyando muy activamente, se nota. Y bueno, estamos organizando diferentes actividades. Están organizando diferentes actividades. Bueno, casualmente mañana se vienen las empanadas, que son otra de las actividades que han organizado. Así que bueno, la verdad, en ambos sentidos estamos muy bien. Está. Pero bueno, yendo estrictamente a lo deportivo, están haciendo una gran participación los chicos. Tanto en la BTL, la Liga de Trenquilauken, como también en la Liga Pampeana, ¿no? Con la Liga de Desarrollo. Sí, sí, bueno, la verdad es que por ahí este año el objetivo es ganar en una de las categorías en la Liga de Desarrollo. En U17 estamos camino a... o sea, somos serios candidatos. Pero bueno, hasta que no se defina dentro de la cancha, no se puede decir campeón. El año pasado, bueno, realmente quedamos muy cerquita de salir campeón en dos categorías en la BTL y no pudimos. Y lo mismo pasó en la Liga de Desarrollo. Así que bueno, los partidos hay que jugarlo realmente. Tal cual. Podemos encontrar una sorpresa, así que bueno, hay que ir, digamos, paso a paso. Bueno, en U14 por ahí no se llegó a la primera posición porque realmente, bueno, tenemos por ahí nenes más de U13 que otra cosa. Y bueno, jugamos contra Raleco y Victorica que no solo juegan bien, sino también que tienen un equipo de chicos más altos, más atleticos. Exactamente, exactamente, un equipo más compacto, tanto el de Raleco como el de Victorica, además de estar justo en la edad de la categoría. Sí, 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 la mayoría estaban en la edad y bueno, se sacaban una cabeza de diferencia, viste, y eran chicos que ya tenían más continuidad en el deporte y demás. Pero bueno, yo como les dije a los chicos de la U14, este es el punto de partida, muchos hace poco tiempo que están por ahí jugando al básquet, o hace bastante, pero están en desventaja física. Y bueno, hoy se pierde, quizá en dos años más demos vuelta la torta y seamos nosotros los que nos toque ganar. Tal cual, tal cual. Bueno, lo que sí se vio un gran nivel en el equipo de U17, el domingo en Victorica, el mes. Sí, sí, bueno, la verdad es que tenemos los U19 que nos permite el reglamento, que son dos, que son Josías Cabá y Sergio Estilo, bueno, Chuque Jiménez que tampoco jugó, pero bueno, también son chicos que son U19 que comandan muy bien el equipo, no solo en juego, sino también en comunicación, son líderes positivos, digamos, no solo por la edad que tienen, sino por lo que aportan al equipo, ¿no? Así que bueno, después tenemos los chicos de la U15 que acompañan muy bien al equipo, a pesar de la desventaja física o de edad, digamos. Y bueno, después tenemos dos U17 con mucha altura que son Antonio y Juan, Juan Maculasiati también que, bueno, que arrancó nuevo, que está jugando muy bien. Y bueno, después el resto de los más petizos que juegan afuera, digamos, Agus, Bauti, bueno, Dylan, Tommy Satón, son chicos que, bueno, que ya, digamos, como que aportan desde otro lugar en la cancha, ¿no? Tal cual, tal cual. Pero bueno, lo que se notó es que hicieron un gran trabajo en equipo y un gran trabajo de presión, cosa que hace mucho que no los veía jugar de esta manera. Sí, sí, la verdad es que bueno, durante todo el tiempo se intentó, o sea, yo como entrenador intento, digamos, mantener una intensidad durante todo el partido en los chicos. Bueno, la hora de preparación física que tiene con Juan Castro definitivamente está sirviendo mucho, es estímulo semanal, y se nota dentro de la cancha porque por momentos se lo veía, al equipo rival se lo veía como desgastado, ¿no? Físicamente. Y nosotros, por ahí seguíamos corriendo, seguíamos manteniendo la intensidad. Eso, y también que tenemos un equipo largo, entonces siempre tenemos un recambio que... Es fundamental, una competencia así, que fue cuando jugamos dos partidos en el día también, ¿no? Sí. Tener un recambio es importantísimo. Sí, sí, no, teníamos un equipo largo, algunos chicos no pudieron ir tampoco, así que bueno, tenemos 15 y 6 chicos que pueden jugar tranquilamente, que no desentona ninguno, digamos. Como... Entonces, bueno, ya se conocen, ya han jugado juntos muchas veces y es una de las razones que también hace que nos toque pasar por esta realidad. Bueno, y lo que fueron a buscar en el viaje tan largo se logró, que es el primer lugar de la clasificación y traer la definición del cuadrangular final aquí a América. Sí, sí, sí. Yo hablé con los chicos de U17, digamos, puntualmente, porque sabía que tenían posibilidad y les dije, bueno, pongamos un esfuerzo extra y traigámonos al primer puesto. O sea, no solo por el desgaste que implica tener que viajar tantos kilómetros a otras ciudades, sino también porque tenemos que demostrar que somos los mejores. Por lo menos que se nos dé de una vez y, bueno, decir, este año tiene que ser nuestro. Así que el sub-17 define el domingo primero de julio. Domingo primero de julio, en América, contra Eduardo Castex, seguramente, o Victorica, que son los que quedaron en cuarta posición y, bueno, no sé cómo, porque creo que queda una fecha pendiente por un tema climático, digamos. Y después, bueno, queda Rally Co. contra Cultural Argentino, creo que quedarían... Que son dos de los rivales de más peso estos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la verdad el partido con Cultural Argentino fue parejo, digamos. Y, bueno, contra Rally Co. por ahí no fue tan parejo, pero, bueno, puede pasar cualquier cosa, como te digo. Por ahí vienen acá y en esa final nos plantean otro tipo de defensa, otro planteamiento en ataque y ya eso cambia totalmente la situación del partido, ¿sí? Así que el cuadrangular se va a jugar el primero contra el cuarto, el segundo contra el tercero, después los perdedores juegan por el tercer puesto y los ganadores por la final. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, obviamente el primero tiene ventaja de ser local y juega el primer partido, después tiene dos partidos de descanso hasta la final, digamos. Así que, bueno, nada, o sea, es una ventaja total ser local, porque juegas en tu cancha, con tu gente, no tienes el desgaste de tener que levantarte más temprano y volver más tarde. Pero también está la otra, si la buscas por el otro lado, en contra tiene la presión de ser local. ¿Los chicos todos viven la presión esa o no? Sí, 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 realmente, o sea, ya los que han jugado más veces no, pero bueno, por ahí contra Pehuajó en semifinales hace dos o tres años, nos ha pasado que teníamos ahí, estábamos uno a cero en la serie porque habíamos ganado allá y acá, recuerdo un partido de 17 que lo perdimos por 30 y volvimos allá a ir a definir y perdimos por 20. Y allá habíamos ganado por esa misma diferencia. Yo creo que mucho también había de presión y bueno, después por ahí hay chicos que ya tienen más finales, más partidos jugados y, pero bueno, los nervios, viste que son un tema. Cuando tenés la presión de definir y sentís que estás para ganar y no se te da el partido que fue por lo que nos pasó con Argentino el año pasado en la U15, que fue, bueno, fue algo bastante inexplicable. Sí, a Argentino le ganaste durante todo el año y el partido más importante se pierde la final. Se pierde. Sí, sí, y un partido, ese mismo partido lo habíamos arrancado ganando por 10, 12 puntos. Es cierto. Y bueno, son las cosas del básquet que es un deporte tan cambiante, tan incierto que a veces con un simple planteamiento podés dar vuelta el resultado, ¿no? ¿Lo dan vuelta los clímenes o no lo...? No, creo que... Es muy difícil, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, la verdad es, bueno, creo que todos pensamos lo mismo. Bueno, Golden State tiene un equipo con mucha más variante. Es un equipo. Y más largo, sí. Es un equipo. Sí, sí, sí. Juegan en equipo. Sí. Y los otros son Lebrón, Lebrón y Lebrón, nada más. Sí, 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 sí. Luis, hoy hay torneos bonaerenses. Sí, hoy tenemos la etapa local del 3x3, tenemos algunos equipos masculinos y femeninos. Los femeninos son vasca escolar, digamos, chicas que juegan en el colegio, que, bueno, se han querido notar. Los varones normalmente son todos de Vázquez, que juegan al Vázquez, que seguramente van a pasar la etapa regional y después se van a cruzar contra los 3x3 de otras ciudades. Claro. Trenquelauken está fuerte, Villegas puede llegar a estar fuerte, Ameguino también. Y, bueno, somos esos más o menos los cuatro que siempre definimos el pase a Mar del Plata. El año pasado nos tocó, bueno, perder en el 3x3, ahí por un punto muy parejo. Que fue en la Madrid, ¿no? No, el año pasado fue en Trenquelauka. En Trenquelauka. En Argentina, sí. Y, bueno, nos tocó perder los dos partidos. Así que, bueno, esperemos que este año se nos dé el pase. Bueno, en el 5x5 la idea es la prioridad del 5x5 en el sentido de que lleva más cantidad de chicos, digamos. Pero, bueno, la idea también sería meter un 3x3 y, bueno, que la mayor cantidad de chicos posible viaje. Está. Luis, y mañana hay triangular de U17 por la BTL. Sí, la verdad que va a ser un fin de, bueno, movido como viene pasando últimamente. Mañana se juega un triangular de U17 por la Liga de Trenque, que es un triangular que se juega en el día. Y participan Sef de Cazares, Argentino de Trenquelauka y nosotros. Seríamos tres equipos. Y, bueno, el calendario, si querés te lo digo. A las 10.30 juega Argentino de Trenquelauka contra nosotros. A las 2 y media, Sef Cazares contra el perdedor de ese partido. Y a las 2 y media, el ganador contra el Sef de Cazares. El ganador del partido. Así que, bueno, ojalá que se nos dé también esto de poder ganar a Argentino el primero para poder jugar lo que sería la final contra Cazares, ¿no? Buenísimo. Como definir el campeonato. Buenísimo. Y, bueno, es un torneo en el día. Se van a hacer varios de estos torneos durante todo el año en la BTL porque no hay muchos equipos de... De U17. De U17 ni de U13. Ajá. El más poblado es U15, pero se dividió en dos zonas y demás, así que, bueno, estamos viendo ahí el tema de poder seguir haciendo jugar a los chicos y que no pierdan, digamos, competencia. Está igual. La Liga de Desarrollo la verdad que es una buena instancia porque ya está todo pactado, digamos, ya se sabe con quién va a jugar. Sí, las fechas son inmovibles y sabés que sí o sí jugás. Sí, bueno, de hecho, ahora el U17 tenemos que ir con la U14 a Realicó y, bueno, hay chicos que no pueden porque tienen confirmación y no la mueven. Claro. Y no se negocia, o sea, acepto que sea algo muy de fuerza mayor, sino no... Está. Y eso está bueno también, porque uno, digamos, se organiza bien y ya tiene... Y los chicos saben que tienen que cumplir, ¿no? Tal cual, eso sí. Profe, gracias por la visita. Bueno, Ricardo, gracias a ustedes por la difusión, así que, bueno, mañana invitarlos al encuentro, al torneo, digamos, de U17, que se va a hacer en el municipio de nuestra ciudad. Antes que nada, bueno, recordar que mañana hay ventas de empanadas, la docena sale 150 y se pueden comunicar conmigo, con Vasca Insuba o Verónica Vergara o cualquiera de los padres que anden, digamos, en el basque. Y esas empanadas se retiran a partir de las 9 de la noche en el gimnasio del club, así que, bueno, cualquiera que no quiera cocinar mañana... Mañana de la noche, empanaditas calientes a partir de las 9 de la noche. Así es. Ahí está. Bueno. Gracias, profe. Gracias, Ricardo. El profe Luis Mercado, encargado del básquet de Atleti.